Bueno, buenas tardes. Voy a volver a grabar esta parte de la reunión de ayer, que fue cuando comenzamos a hacer la prueba de hipótesis, porque no me quedó registrada en Zoom. Me grabó únicamente la primera parte del video, o sea, toda la parte de introducción y después la última parte donde hablamos de los errores y un poquito de los ejercicios de trabajo práctico. Y justamente esta que era la más importante en las cuestiones de la resolución de la prueba de hipótesis no quedó registrada, entonces la vuelvo a hacer un poquito más resumida para que no tengan un video tan largo. Habíamos quedado entonces que nosotros para hacer una prueba de hipótesis, tenemos que básicamente comparamos dos valores, un valor de t que nosotros vamos a calcular mediante esta fórmula, que denominamos el t calculado, para lo cual nosotros comparamos la media de nuestra muestra con la mu poblacional. Restamos ambos valores, es decir, necesitamos esta información, y además vamos a necesitar el desvío estándar o varianza, según el caso que se nos presente. Si tenemos la varianza, le aplicamos la raíz cuadrada para obtener el desvío estándar, y el valor de n. Con esta formulita calculamos nuestro valor de t, el cual vamos a comparar con otro valor de t que también llamamos valor crítico, o t de tabla, es decir, que vamos a buscar en la tabla de t, ingresando por los grados de libertad, recuerden que los grados de libertad para esta prueba de hipótesis era n-1, y también ingresamos por el nivel de alfa, o sea, es una tabla de doble entrada, ingresamos con el nivel de alfa, teniendo en cuenta de que si estamos trabajando a una cola o a dos colas. Y recordando un poquito eso, acá tenemos la cuestión de cuándo era a una cola, una cola a la derecha o una cola a la izquierda, o a dos colas. Es decir, cuando yo suponía o estaba buscando aumentos en el valor de la variable o disminución, estoy trabajando a una cola, ya sea a la derecha o a la izquierda respectivamente, es decir, por ejemplo, yo decía, este alimento balanceado va a producir una mayor ganancia de peso, entonces va a ser a una cola a la derecha, o digo, por ejemplo, este antiparasitario me va a producir una mayor disminución de la carga de parásitos en los animales, en los caninos, etc. En ese caso va a ser una cola a la izquierda. O cuando yo simplemente digo tal tratamiento, X tratamiento, va a presentar una modificación en el valor de determinada variable, o esta línea genética presenta un peso diferente al peso tradicional, o como está en el ejercicio, el peso de los ratones de laboratorio actuales, es diferente al peso que se venía registrando hace 30 años, etc. En ese caso, cuando yo no digo si aumento o disminuye, simplemente hablo de una modificación, estoy hablando de dos colas. Volvemos acá. Entonces, esa es la forma de buscar el valor de T de tabla, o valor crítico. Comenzando con los pasos de la prueba de hipótesis, por un lado, tenemos que como primer paso plantear la hipótesis de trabajo. Recuerden que una hipótesis era una afirmación o una suposición que nosotros hacemos de antemano, o sea que nosotros la redactamos incluso antes de comenzar a hacer la experimentación, redactamos la hipótesis. Cuando es hipótesis de trabajo, justamente como les digo, redactamos, es decir, describimos brevemente esa hipótesis, como en este caso acá que nos dice, la nueva dieta produce polios más pesados al final del periodo de mi orden. Estoy haciendo una afirmación, una suposición que luego yo en la conclusión voy a ver si se cumple o no. Pero en la hipótesis yo ya hago la afirmación, ¿sí? Como hipótesis de trabajo. Posteriormente planteamos la hipótesis estadística, que está compuesta por una hipótesis nula, H0, y una hipótesis alternativa, H1, donde yo voy a emplear para esas hipótesis los parámetros poblacionales. Fíjense que acá yo estoy poniendo los símbolos de mu, pongo parámetros poblacionales. Siempre se trabaja simbolizando los parámetros. Si bien yo estoy trabajando con una muestra, yo voy a tener una media como está acá en la fórmula, las hipótesis estadísticas se plantean con parámetros. ¿Sí? En la hipótesis nula yo tengo la igualdad, es decir, digo que mi mu nueva es igual a la mu de la población, digamos la mu corriente, por así decirlo. No hay diferencias. Mientras que en la hipótesis alternativa, y acá también tenemos que ver enseguida la consideración de que puedo tener diferentes hipótesis alternativas según las colas a las cuales estoy trabajando, pero donde yo veo ya que va a haber una diferencia entre mi mu nueva con respecto a la mu de la población. ¿Sí? En este caso particular, en la hipótesis alternativa, yo planteo que mi mu nueva es mayor a la mu de la población. ¿Sí? Podría ser también, como vieron en el gráfico hoy, de las tres posibilidades de las colas, puede ser que mi mu nueva sea menor que la mu poblacional, es decir, con una cola a la izquierda, en este caso sería con una cola a la derecha, o que directamente acá ponga el signo de diferente, ¿sí? Y yo diga que mi mu nueva es diferente a la mu poblacional. Es decir, estoy trabajando en este caso a dos colas. Entonces, hipótesis nula, tengo siempre solo una, que es de igualdad, y la hipótesis alternativa, donde yo voy a tener tres opciones. La mu nueva mayor a la mu poblacional, que sería con cola a la derecha, la mu nueva menor a la mu poblacional, con una cola a la izquierda, o la mu nueva diferente a la mu poblacional, ¿sí? En ese caso va a ser a dos colas. Acá también adelantando después lo que ocurre cuando yo llego a la confrontación de las hipótesis, y cuando acepto o rechazo, siempre se trabaja o se hace la conclusión sobre la hipótesis nula. Es decir, yo cuando comparo los valores de T y llego a una conclusión, siempre concluyo sobre la hipótesis nula diciendo acepto o rechazo la hipótesis nula. Y obviamente, de acuerdo a esa decisión, por descarte, ya queda definido qué pasa con la alternativa. ¿Sí? Después, posteriormente, elegimos el nivel de significancia o nivel de alfa con el cual vamos a trabajar. Eso queda también a nuestro criterio. Ustedes, en el ejercicio, casi seguro que van a tener ya determinado el nivel de alfa. ¿Sí? Se les va a dar. Como veníamos diciendo ya muchas veces, lo más usual en nuestro campo de trabajo es trabajar con un nivel de alfa de 0,05, es decir, un 5%. Por lo tanto, el nivel de confianza va a ser de un 95% por ese complementario a 1. Tanto alfa como la confianza suman 1. Posteriormente, vamos a calcular el valor de t, ¿sí? Para lo cual necesitamos los estadísticos o estadígrafos de la prueba. Necesitamos la mu, necesitamos la media, necesitamos el desvío y el valor de n. Con ello vamos a calcular entonces nuestro valor de t, de t calculado, que en este caso nos da 0,79. ¿Sí? Nos puede llegar a dar negativo también. Acuérdense que como en Z, el signo tanto positivo o negativo me indica hacia qué lado de la media nos dirigimos. Si nos vamos hacia la derecha o hacia la izquierda. Una vez que tenemos nuestro t calculado, nos vamos a buscar también el valor de t de tabla. Obviamente, ayer me preguntaron si importa el orden en el cual yo calculo t o busco en la tabla. No, no importa. El tema es que yo tengo que comparar ambos. Puedo buscar primero si quiero el valor de t de tabla. ¿Sí? No hay problema. Siempre sabiendo dónde colocar cada valor después en el gráfico. ¿Sí? Si bien ustedes escucharon y saben que directamente si el t calculado es mayor que el t de tabla pasa tal cosa o cuando es menor pasa tal cosa, yo siempre les recomiendo hagan el gráfico, ubiquen ambos valores en el gráfico. ¿Sí? Para poder comprender mejor la situación, poder llegar mejor a la conclusión. Como les había dicho, para buscar el valor de t de tabla, vamos a entrar por los grados de libertad. ¿Sí? Generalmente van a estar en la primera columna. A la izquierda, en este caso nuestro n es de 10, por lo tanto los grados de libertad van a ser 9. Tenemos que mirar posteriormente si estamos trabajando a una cola o a dos colas. En este caso trabajamos a una cola, entonces nos situamos en el alfa que yo seleccioné que es 0,05 para una cola y ahí desciendo hasta la fila de los grados de libertad que me corresponden. Y en este caso me toca un valor de t de tabla o valor crítico de 1,83. ¿Sí? Ese valor crítico de 1,83, el valor de t de tabla, es el que yo voy a situar en la zona límite entre el área de confianza, ¿sí? Y el área de alfa, el nivel de la zona de alfa o área de rechazo de la hipótesis nula. Zona de aceptación de la hipótesis nula. Fíjense que estoy hablando de hipótesis nula siempre. Zona de confianza o de aceptación de la hipótesis nula que sería 1 menos alfa y la zona de rechazo de la hipótesis nula o la zona de alfa. ¿Sí? En el límite ubico mi valor crítico de la tabla, el t de tabla. Y en base a dónde me cae el valor de t de tabla, yo voy a ubicar después, posteriormente, mi valor de t calculado. Fíjense que primero entonces tenemos que ubicar el t de tabla. Porque en relación a eso va a ir después ubicado el t calculado. ¿Sí? En referencia a dónde cae el t de tabla. Porque supongan que yo hubiese puesto primero, o sea, si no pongo el t calculado, ¿dónde voy a situar el t de tabla? Si yo no sé si es significativo o no. Entonces primero situamos el t de tabla. Supongan que hubiese sido el t de tabla 0.50 por así decirlo. ¿Sí? Y yo, ¿dónde voy a colocar mi t de tabla? Tendría que estar acá. ¿Sí? O sea, iba a estar igual acá, pero mi t calculado, en este caso iba a estar por fuera de la zona de confianza. ¿Sí? Entonces siempre primero ubicamos el t de tabla, ¿sí? En la zona crítica. Porque yo sé, ese yo sé dónde va específicamente. Y en relación a eso ubicamos después nuestro t calculado. En este caso yo observo que mi t calculado cae dentro de la zona de confianza o la aceptación de la hipótesis nula. En este caso entonces aceptamos la hipótesis nula. ¿Sí? Es decir que para ir a la conclusión, ¿sí? Si yo vuelvo a mirar mi hipótesis de trabajo que decía la nueva dieta produce polios más pesados al final del periodo de engorde, cuando vamos al desafío de la hipótesis nula, es decir que vamos a redactar las conclusiones, decimos que las diferencias observadas, acuérdense que siempre hablamos, aunque en este caso yo voy a aceptar la hipótesis nula, sigo hablando de diferencias. Digo, las diferencias observadas no son estadísticamente significativas. Estos individuos tienen una probabilidad mayor al 5% de pertenecer a esta población o de que esos, sus valores de peso, digamos, estén dentro de los rangos normales y se deban al azar. O sea, lo que yo estoy diciendo es que esa variación de peso observada en esa muestra de 10 animales que comieron el nuevo alimento que supuestamente es mejor, yo digo que esa variación de peso se debe al azar. ¿Por qué? Porque tiene una probabilidad mayor al 5% de que se produzcan. Entonces digo en la conclusión de que mi nuevo alimento no produce un mayor peso final de terminación comparado con los otros alimentos, digamos, de uso tradicional. final. Ahora, si mi T calculado hubiese caído por fuera de la zona de confianza, en la zona de alfa, yo digo o concluyo que mis diferencias, o que las diferencias observadas son estadísticamente significativas. Y tienen una probabilidad menor al 5% de pertenecer a esta población, ¿sí? O una probabilidad menor al 5% de que se den por azar esas diferencias. Si te hice bien todas las otras cosas, yo controlé perfectamente el experimento, puedo concluir de que esa variación en los pesos se debe que es únicamente al alimento que yo estoy probando, que es la única diferencia entre mi muestra y la población, ¿sí? Es el tratamiento que yo apliqué. Entonces concluyo en base a eso. ¿A dónde cae mi T de tabla, ¿sí? Y en base a qué probabilidad tienen esas observaciones de deberse al azar, ¿eh? O al tratamiento asignado, ¿sí? Eso sería básicamente la realización de la prueba de hipótesis, ¿en qué consiste? Después ya la cuestión del error está en el otro video, lo que sí quería aclararles no más, que ese también es un error, un error valga la redundancia con respecto al error, que cuando se le preguntan qué error se podría cometer, y la mayoría dice, se acepta la hipótesis nula y se comete tal error. Eso está mal dicho, ¿eh? No es que se comete el error, se podría cometer el error, ¿sí? Y acuérdense que el error tiene una probabilidad de alfa o de beta, que van a ser de una probabilidad relativamente baja, ¿sí? No es que siempre se va a cometer el error. Entonces no digan que se comete tal error, ¿sí? Se podría cometer determinado error. Esa es la forma correcta de hablar de los errores. Porque imagínense, ¿para qué voy a hacer una prueba estadística si siempre voy a cometer un error? No tendría sentido. Entonces la forma correcta de expresar es que se, diciendo, se podría cometer tal error, ¿sí? Y que afecta al consumidor o al productor. Eso sí, afecta porque el error en caso de cometerse va a afectar. En ese caso sí. Así que, bueno, esto fue bastante resumido dentro de todo. La cuestión de la prueba de hipótesis, las demás cuestiones la tienen más explayadas en los otros videos. Así que, bueno, espero que les sea de utilidad esta parte del material.